... ...una vaca, casas multicolores de protección oficial... ...un nuevo barrio fruto de un plan de reforma urbana... ...pero esta imagen de apacible calma es sólo un espejismo... ...estamos en la isla francesa de Guadalupe... ...Wassab es una barriada de mala reputación... ...desde hace 20 años vive un proceso de lavado de cara... ...lento y difícil... ...y constituye una de las mayores operaciones... ...de renovación de un barrio llevadas a cabo en Francia... ...sin embargo las bandas juveniles ejercen todavía... ...un control absoluto del terreno... ...para proteger quizás a los traficantes de droga... ...la entrada en escena del equipo de Euronews... ...no pasa desapercibida... ...este joven supuesto cabecilla... ...nos lo deja bien claro... ...o dejamos de grabar... ...o nos quedamos sin cámara... ...unas callejuelas más lejos en el corazón de Guassab... ...sus habitantes viven aún bajo el techo de chapa de las chabolas... ...la familia Contaguet entre ellos... ...Guet tiene cuatro hijos... ...espera aún la concesión de una vivienda... ...con los pies en el agua desde las últimas tormentas... ...hace cinco años que estoy aquí... ...ya he solicitado una casa de protección oficial... ...pero aún no he tenido respuesta... ...y si llueve el agua entra en toda la casa... ...se inunda completamente... ...no atienden a prioridades... ...las plazas están reservadas... ...cuando uno se aleja de las atracciones turísticas... ...la insalubridad del lugar salta a la vista... ...los vecinos del barrio se preguntan... ...dónde han ido a parar... ...las decenas de millones de euros invertidos... ...y por qué... ...tras decenios de renovación urbana ininterrumpida... ...el problema de las viviendas sociales... ...sigue sin estar resuelto... Cristian es presidente de la asociación Comité de Bozart... ...y amigo de los Contagé... ...no se muerde la lengua al acusar... ...a las autoridades locales de corrupción generalizada... ...y no sólo en relación... ...a la concesión de casas... ...el Estado no verifica a nivel de colectividades... ...ni de ayuntamientos el dinero que distribuye... ...entonces se hace cualquier cosa... ...partes se entrega por debajo de la mesa... ...a algunos empresarios... ...guadalupe es la región... ...con las cifras de desempleo juvenil... ...más altas de la Unión Europea... ...a un 56%... ...el Comité de Bozart lucha contra el analfabetismo... ...ayuda a realizar demandas de empleo... ...y echa una mano a quien quiera poner en marcha un proyecto... ...Cristian, su fundador... ...es investigador de toxicomanías... ...y un referente en el barrio. Aquí en Guadalupe... ...¿qué hay para la juventud? Droga, robo, prostitución... ...tanto a nivel de hombres como de mujeres... ...¿no queremos cambiar esto? Me pregunto... ...¿vamos a ser siempre una población que necesita ayuda? La huelga de 44 días... ...y los disturbios de comienzos de año... ...han dejado huella en la isla... ...muerto, comercios incendiados... ...negocios en quiebra... ...y más paro. Al norte... ...¿qué inmensos campos de caña de azúcar se vislumbran en el horizonte? ¿Cómo favorecer la producción industrial y agrícola? ¿Cómo introducirse mejor en los mercados internacionales? ¿Cómo crear empleo? Los Estados Generales de Ultramar es el nombre de un proceso de consulta en vigor... ...hasta el próximo otoño... ...una idea del presidente francés Sarkozy... ...para ya respuestas concretas... ...el movimiento contestatario LKP... ...boicotea la iniciativa... ...detengámonos ahora en Canasao... ...una joven e innovadora empresa... ...que fabrica toda una gama de bebidas energéticas... ...a partir de jugo de caña microfiltrado... ...un tratamiento permite su conservación. Nuestro sueño es conquistar el mundo... ...donde este sector es importante... ...más de 100 millones de litros al año... ...queremos introducir nuestra tecnología en este mercado. Lo fundamental para nosotros es que tenemos una tecnología única... ...realmente somos los primeros en poner a punto una técnica... ...que permite hacer del jugo de caña... ...un producto de larga conservación... ...de hacerlo viajar... ...es una novedad mundial... ...otra cosa igualmente interesante... ...es haber conseguido integrar a plantadores de aquí... ...tenemos un manual de calidad que han firmado con nosotros... ...participan en la aventura... ...estamos muy contentos. Una patente, una técnica y un producto 100% guadalupeño... ...con un gran potencial de expansión... ...Estados Unidos y Brasil están interesados... ...y estos emprendedores le están echando el ojo... ...a los jugosos mercados de Europa y Asia. La formación profesional debe convertirse en prioridad absoluta... ...si Guadalupe aspira a superar el punto muerto económico y social... ...en el que se encuentra. Veamos qué es lo que ya se hace. Dentro de poco se inaugurará uno de los liceos profesionales... ...más modernos de Francia. Cofinanciado por la Unión Europea... ...el liceo de Port-Louis acogerá a unos 1300 alumnos... ...una verdadera locomotora económica... ...para el norte de la isla. El objetivo de este lugar es redinamizar el norte de la isla... ...va a permitir crear actividad económica a su alrededor... ...especialmente en materia de alojamiento y restauración... ...y también de desarrollo de ciertas empresas. De aquí a 2025... ...Guadalupe contará con una independencia energética del 50%. El nuevo liceo será, desde la apertura de sus puertas... ...un centro piloto que enseñará a los actores locales... ...el conjunto de técnicas disponibles para conseguirlo. Este proyecto es innovador en la medida en que intentaremos... ...que se consuma la misma cantidad de energía que se produzca... ...o mejor dicho, que se produzca tanta energía como se vaya a consumir. El arco iris nos guía hacia el volcán de la Soufriette... ...en dirección a los huertos y las plantaciones de plátano. Es aquí donde encontramos otra gran obra subvencionada por la Unión Europea... ...la presa de Dumanois. Un proyecto que ya ha costado un tercio más de lo inicialmente presupuestado... ...le preguntamos la causa al responsable ante las autoridades locales. Estamos en un entorno geológico y sísmico muy particular... ...al pie de un volcán todavía activo. Hemos tenido que aplicar una doble impermeabilización... ...compuesta por dos capas de membrana plástica... ...lo que constituye casi una novedad mundial. Aquí, en Guadalupe, construir una presa resistente... ...resulta más sencillo que tirar abajo los obstáculos sociales. Las consultas de los estados generales de ultramar... ...realmente no avanzan. La gran pregunta, ¿cuál es el proyecto de futuro de esta región ultraperiférica? Continúa sin respuesta.